Muy buenas amigos pescadores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una sorpresa muy especial aparte de que estoy con el gran Sunfru Fishing que hoy me ha convencido y fijaos cómo voy a pescar Vuelvo al pato 5 años después, hace 5 años que no pesco un pato He montado alguna vez esporádicamente para hacer algún descenso al tema de siluros y demás pero ni parecido a la pesca que vamos a realizar hoy Llevaba a prepararse dos putas horas Esto para mí no es Esto para mí no es Yo es fácil echar el barco al agua y a pescar Pero bueno, vamos a pescar en Barça Alcántara Ya veis, súper bonito está El día está impresionante, nubladito Está lloviendo algo un poquito Bueno, mirad, el coche está totalmente mojado Y nada, vamos a pescar el amigo Sunfru y yo Vamos a ver si sacamos algo Así que venga, no me enrollo más y vamos a pescar Y por eso, no pesco un pato Tercer viaje, ahí están los patos Tercer viaje hasta aquí arriba Encima, como está tan bajo el barco al Alcántara Y encima, lloviendo Madre mía No, hombre, septiembre, ¿no? Ya, ya, septiembre Septiembre, principio, pero septiembre Madre mía Fijaos La tormenta que hay Ahora mismo, vamos No, tormenta, eh Totalmente nubladito, lloviendo Ya veremos, a ver Una, dos Madre mía Se está bien, la verdad Que se está súper a gusto Sí, súper a gusto Dos horas para meterlo Este Sunfru nada más que hace que quejarse Después sacará cuatro ratas, como hace siempre Desde que me he venido aquí a vivir Se lo saco rata Oh, tú Eh Esto del motor es una locura Venga, vamos Para que veáis a Sunfru Fishing Como aletea ¿Sabes? A ver Todo esto es cortesía de Sergio De mi hermano De Sergio ¿Cómo se llama? Que por cierto, a seguirlo Aquí está Sergio VR Angler De todas maneras os lo dejaremos con la descripción Que si no Si no hoy Hoy penamos, hoy penamos Pero así es guay, eh Sí, así sí mola Así mola Y justo nos hemos metido al agua y acaba de parar, eh Sí, ha parado de llover Además es que está un día frío, eh Está un día espectacular, eh Sí Qué barbaridad La que está cayendo, chaval Pero si nos daba agua, ¿no? Nos daba agua Pues flipas, eh Flipas la que está cayendo, tú Ahí está Madre mía Ahí está ¿Esto qué es? Esto es un vaso Esto es una rata suprema Como llueve, tío Pero lloven Mira, eh Sí, sí, sí Otro ¿Y va? Sí Cuidado, se ha soltado Esa es la pequeñita Yo la mismo La camiseta ya la tengo empapada Creo que se mete por el cuello Bueno, hacía unos pocos años Que no pescaba yo un pato Pero me gusta, me gusta la sensación Me gusta muchísimo Lo que pasa es que esto es una pesca Pues mucho más lenta que con el barco Claro, estoy acostumbrado a pescar desde el barco Y os hago el doble de orilla Que aquí Pues lo del motor es una gozada, eh Os lo digo en serio Si podéis ponerle motor al pato Yo no lo dudaba en ningún momento El motor es una gozada Fijaos, cuando necesitamos encontrar peces muy rápido ¿Vale? O sea, hace tiempo que no vengo al pantano Entonces, no sé más o menos cómo están los peces Cuando me hace falta encontrarlos muy rápido Lo suyo es poner algo de pesca muy rápida ¿Vale? Entonces, mira, fijaos Tengo por aquí Una cañita preparada con un cranbite Y es una de las mejores opciones Es un cranbite de 3 metros y medio Por ahí es una de las mejores opciones Para encontrar peces rápidamente ¿Vale? Se hacen unos lances Y para encontrar peces rápidos O sea, lo mejor que hay Un cranbite Un cranbite Un spinner Un piqui O sea, un swingbite Un swingbite blando Y se encuentran peces bastante, bastante rápidos Si están activos, claro Yo os digo que para... Mira Uy, me ha dado uno Pero tiene que ser pequeñito Bueno, se ha clavado bien Para encontrar peces rápidamente Un cranbite es ideal ¿Sabes? Aquí está Cuidado Un petardaco Con el cranbite Cuidado Hostia, me aprieta Como aprieta ¿Eh? Si señor Fijaos Como aprieta ¿Eh? Madre mía Pues que es un buen pez Es un buen pez Ahí está Con la medium Impresionante Aquí está Qué bueno, chicos Mi regreso al pato Me encanta Qué adrenalina se suelta Es que es impresionante Ahí está Habéis visto Qué rápido se localiza Si los peces quieren picar Vamos a ver Aquí está ya Siempre tened cuidado Con los cranbites ¿Vale? Ahí está Vale Adígate Qué recuerdos Qué recuerdos me trae esto Me encanta, ¿eh? De verdad Os lo digo en serio Me encanta Así que nada Bueno, voy a continuar Porque Bueno, he perdido a Sanford por allí Se ha quedado por allí En una puntita Y nada Yo le voy a seguir dando Fijaos Fijaos Me ha picado Allí justo En una ramita que sale allí He pasado el crán por allí al lado Y pum Zapatazo ¿Vale? Allí en la reculita Para que veáis Hay veces que No entendemos la pesca Y hay que Hay que continuar Y viendo cómo Y viendo cómo podemos hacer De picarle a los peces Así que le voy a seguir Dando un ratito al crán Y en las puntitas Iré parando Con jigs Con tesas Fijaos Que viene Estoy bien a mirar Porque es que Nos hemos cogido una calaura Esta mañana Estoy bien a ver Y parece que viene otra vez Por allí No para No para Pero bueno Ahí está Sí Hostia Justo lo digo Pues se me ha soltado Pero sí ¡Hola! Otra vez Ha repetido Eso es que no se ha clavado Mira, mira, mira Me ha dado dos veces O raticate Sí, es una rata Era una rata Yo sí le tengo Pero fíjate Los peces que son O sea Por eso te estoy diciendo Por eso están Por eso fallan tanto Porque es que tú fíjate Los peces que son No jodas, Carlos O sea Vaya rata tú Es que esto Fija ahí, ¿eh? Ya está aquí Uy, además con fuerza Esta agua Este agua No es la de antes Yo voy a subir tú Esto que viene No lo podemos afrontar nosotros aquí Bueno Después de tener Que salirnos fuera Porque estaba cayendo una Fijaos Ha salido hasta el sol La rata suprema Se pica de aquí Dios mío Otra Los hilos para las carpas Joder, mira Que pica mal Ese puto P Te digo yo Le tiras ahí un paseante Y se lo mande Ese sí Este parece bueno Sí Parece bueno Sí, bonito, sí Ha partido, ¿no? Sí Este parece más bonito, ¿no? Sí, partido Este es pequeño Y este es pesado, ¿eh? Sí Sería como este Este es pequeño Este es pequeño Mucha vez Así que tiene medio filillo Madre mía El pez ¿Dónde vas? ¡Loco! Por no llevar El fluorocarbono ¿Has partido? Por la esta De tanto rozar las anillas Claro Chicos Otro pececito, ¿eh? Vaya día Estamos echando aquí Con el amigo Sunfru Fishing Sunfru Fishing Bueno, voy a soltar Joder, el día Hemos hecho un doblete Muy guapo ¿Por qué? Ya El trenzado Porque si está todo frenado Más la resistencia A casi el tren Para que no tiene Una elasticidad Este también tira, ¿eh? Va Rata también Pero rata Rata, rata, ¿eh? Rata Rata Madre mía No sabía que había tanto adiós aquí Solo me traído Cinco o seis Tiro otra vez ¿Cómo? El bajo este A mí no me gusta Tengo que ver Eh, pepino Pepino, ese pesa Sí, 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 sí Es bueno, tío Es bueno En el árbol, ¿no? Ese tiene que lo... Oh, oh, oh Este es bueno Ahí Mira cómo tira, ¿eh? Hostia Como aprieta en los peces, chaval Ahí está Ahí está Qué picado al lado Ve, me pongo esta grande, güey Chiquilo lo tiene, cabrón Es que tira mucho Vamos Otro Fijaos Ve cómo viene clavado, ¿eh? Creo que estamos echando una jornada inolvidable con los patos Con mi regreso al pato Y nada, solamente son las tres O sea que nos queda un buen rato de pesca Hombre, hasta las diez, primo Sí, hasta las once Es que se quiere ir a las siete Hombre, que se hace de noche Entonces, nos lo estamos pasando como los indios Y nada Estamos buscando los pececitos así En puntitas, en estructuras Impresionante el día que estamos echando Como vemos, ¿eh? Como vemos en el poquito Como vemos en el próximo ¡Aquí está! ¡Un petardaco! ¡Hostia, sí! ¡Ahí está! ¡Esperate, que es un cachondeo! ¡Hijo de cachondeo, tú! ¡Qué cabrón! ¡Impresionante, tú! ¡Qué cabrón! ¡Ahí está! ¡Es bueno! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Puto diablo! ¡Me he girado para atrás! ¡Y me he visto con la caña de abajo de repente! ¡Me he cañado abajo! ¡Y es porque ni nada que había visto! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Es que si me giro, me voy a girar a la vez! ¡Ahí está! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Qué diablo es! ¡Está encantado, eh! ¡Hostia! Es que... ¿Sabes lo que ha pasado? He lanzado... Espérate, que voy a poner... Así, se va a ver mal... ¿Has soltado la cincha? A ver si se va a caer, tú... No, no, lo tengo atado... A ver... Voy a contar lo que ha pasado... Voy a quitarle el lanzón al pez... Bueno... A ver... El sistema ha sido el siguiente... Venía con Sanfru... Remolcándolo para ir ahí a una puntita... He visto un árbol... He dado a la cámara a grabar... He lanzado... Así un lance... ¡Perfecto, eh! Porque es que ha sido así hacia atrás... Ha caído en el centro del árbol... Del árbol, perdón... He visto el hilo hacer así... Para adentro... He clavado... Y petardito... ¿Eh? ¿Qué te parece? Sanfru Fishing... Me parece... Que eres un diablo... Está encantado y lo sabes... Un pececito de... De un kilito y algo... Así que venga... Vamos a soltarlo... Ahí se va... ¡Adiós! ¡Vamos! Me ha encantado el lance... No sé si se verá mucho... Porque estaba justo el sol en medio... Pero ha sido un lance espectacular... Ha sido... Que justo es cuando me he dado yo cuenta... Y ha hecho... ¡Uy! A toda velocidad que iba... He hecho así... ¡Za! ¡Petardaco! Me ha encantado... Venga... Vamos a ver si llegamos a la punta... ¡Petardaco! Parece bueno, ¿eh? Parece bueno... ¡OF... Un siluro... un siluro, un siluro con la de spinning lo que me faltaba si, con la de spinning si, lo que me faltaba, un siluro con la de spinning como tiran, como aprietan, claro, es que con esta cañina vamos ahí vamos 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 madre mía es pequeño, pero es que con la de spinning es una ml pero escucha, es una bouchido, esto tiene potencia para esto y va más mira ahí ahí va para arriba te he visto, te he visto uff, como te queda la mano, el bicho este aquí está ya es pequeñito, lo que pasa es que con la de spinning ahí va otra vez por abajo ahí va ha sido finés espectacular, fijaos, es una ml y mira la potencia que tiene claro que el trenzado también es el masaruyer con un bajito de floro del FCX de 0,24, suficiente me ha picado a finés el siluro, me ha picado con un texitas de 3 gramos, con un texas de 3 gramos, con una culita y lo saque ahí está el siluro, me ha agarrado con un paño porque no me destroce la mano y nada con una curli, ha picado bueno habéis visto que con todo el aire que hacía incluso vamos, lo estaba pescando a finés, ahí está con una balita de 3 gramos y y os tengo que decir que soy muy pesado pero impresionante lo ha busido bueno y el carretito también, ya aprovecho para decirlo que es el hard revenge, el 2500 una pasada también me ha encantado la lucha, no me gustan los siluros muchos que me conocéis lo sabéis pero bueno, cuando pican es que no nos queda otra, ¿sabéis? y bueno, ya que nos pican, por lo menos disfrutar de la lucha y de la pelea que entretenidos por lo menos sí que son así que voy a ver si soy capaz de sacar algún basecillo más y nada, vamos a ver si me coloco allí en la puntita de nuevo y a ver si tengo alguna picada de algún buen plazo menos mal que se ha acabado para aquí y no se ha acabado para allí, ¿sabéis? ¿me imaginas? tranquila, tío bueno, perdero tú Subirlo, recogerlo todo Chico coñazo Un poquito Qué bueno, no es gordo, pero es bueno ¿Qué te he dicho? Hola Spinner Ibai Ya que lo estaba diciendo ¿De Kilo? No, no, un poquito más pequeñito De 700 o por ahí Sí, sí, sí Es que viene mal pinchado Quieto, chiquitín Ahí está Para Spinner Qué picador me ha dado Ahí está, Sanfru tiene otro Y también era bueno Era de un kilo y algo Bueno, lo voy a soltar Ahí va Vamos a seguir Bueno chicos Pues se acabó el día de hoy Que ya está bien Hemos echado un montón de horas en el agua Y yo De lo que tengo ya ganas es De salirme Porque fijaos Me he quedado toda la pierna No estoy acostumbrado a pescar desde Desde pato Y nada En realidad me lo he pasado muy bien Me lo he pasado bien Pero Se me había olvidado lo que es pescar desde pato Encima me he quedado sin Me he quedado sin la batería del motor Hace Como cosa de 25 minutos o por ahí Y encima en contra del aire Me ha costado volver Pero una barbaridad Pero bueno Me lo he pasado bastante Bastante bien Así que chicos Ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Le das Un gran like Te suscribes al canal Que es gratis Y activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y así Estés al día De todos los vídeos Que voy subiendo Ha sido una experiencia Brutal desde pato Espero repetirla pronto Ahora me tengo que centrar Más en competiciones Ya que empieza ya La temporada De De todas las últimas mangas Que nos quedan Antes de final de año Y nada No sé si estaré activo Por el canal Pero bueno Intentaré que sí Así que os dejo Con esta gran jornada Que me he pasado Con el amigo Sanfru Y nos vemos Como siempre os digo En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!